Gracias. ¿Cuándo tenemos que ser? Y lo más importante es que tenemos que estar aliados estratégicos. Estos proveedores deben ser un aliado estratégico para nosotros, en todos los sentidos. Porque es que cuando vamos a analizar los criterios para que el proveedor desartifique, o para que nosotros podamos decir, vamos a trabajar siempre con el mismo proveedor, sí, sí, la cantidad de criterios que tenemos que tener en cuenta. Pues quiere decir que sí debe ser un aliado. Debe tener una actitud de servicio, y debe colaborar. Puede tener calidad en el producto. Las justificaciones que nosotros le estamos solicitando deben ser las que recibimos y no le deben entregar. Plase, de pago, cómo se va a manejar el precio, se va a mantener el precio todo el año o no. Tiene que tener flexibilidad en la entrega. ¿Por qué flexibilidad en la entrega? Porque no está amplio. Puede tener solvencia económica. Y si nosotros necesitamos de ellos, en caso de inversión, o que necesitamos que hagan más producto, o que nos ayuden, pasamos a desarrollar unos productos que le puedan hacer. Capacidad técnica, homologación de algunos organismos, fíjate que ahora hablamos de la norma de 19.000, que también tiene una norma, que puedan añadir valor a nuestros productos, que sean capaces de apoyarnos en el desarrollo, y que nos puedan dar algo más. Y, súper importante, una respuesta inmediata a los recomiendos. ¿Por qué? Porque cada vez el cliente sigue. Entonces, a veces, cuando hay reclamaciones, el cliente toca dirigir hacia el trabajador. Entonces, esa respuesta debe ser inmediata. Entonces, ¿hacia dónde vamos? El proceso de abastecimiento, tanto el compas, cada vez que uno se está sistematizado, es decir, ya estamos hablando del healing. ¿Se acuerdan si hablamos del healing? El healing, acá también, tenemos que tener transmisión de datos, tenemos que poner despachos electrónicos, facturas electrónicas, todo eso que nos va a permitir reducir el tiempo de las entregas, reducir la mano de obra en el proceso, no es que debe de hacernos distintos, es decir, la gente que tenemos va a ser eficiente, garantiza los factores públicos y generos de formación. Creo que Álvaro y Javier han tenido experiencias en los que, si yo me equivoco al enviarle la información a mi proveedor, ese error se puede llevar. Reproceso, entregas erróneas, y lo más grave, que yo me demore en entregarle el cliente, ese producto que necesito. ¿Cierto? Eso se denuncia. Adicional, el comprador, la persona que actúa, se convierte en un asesor, y da soporte para los dentos, da soporte en que sí, en que no, da soporte al, y no soporta a nosotros, inclusive, en la toma de decisiones. A ver, en tu proceso, un error en enviar una orden de compra, una solicitud, conlleva reproceso, ¿cierto? Ahora, aquí hay un cuadro comparativo en el costo de procesar una orden de compra. Tiempo perdido, imagínate el tiempo perdido, y eso está. Resulta que si nosotros cada vez sistematizamos nuestros procesos de órdenes de compra, el costo como tal de procesar una orden de compra se va a reducir. Y eso nos ahorra a nosotros tiempo, nos ahorra a nosotros, nos permite generar un costo óptimo. Entonces, eso hace que si bien que hay la fija de dólares y de que se logra en una red. Muy bien. Pero algo muy importante, lo que uno de mí no se controla. Hasta hay algunos indicadores de los procesos de abastecimiento, ustedes pueden tener los mismos o con otros nombres. Por ejemplo, el primero, adherencia a plan de demanda o adherencia a los pronósticos. Cuando nosotros como área de canes y ministros generamos los pronósticos, nosotros a veces y no a veces, cuando generan las áreas de canes y ministros somos encargados de hacer los pronósticos de venta y uno dice ¿pero por qué está en el ministro en otro apartamento? Lo que pasa es que nosotros sabemos efectivamente qué se vendió, efectivamente qué se movió, qué se despachó, efectivamente qué tenemos un inventario, pues no somos los proveedores. Por eso es que nosotros no nos informamos de generar los análisis de pronósticos. Entonces, cuando se hace la adherencia, perdón, eso no quiere decir que trabajamos en la mano con el área de bien. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hacemos esos pronósticos los medimos contra la realidad. Se llama adherencia a plan de demanda o adherencia a los pronósticos. lo que planeamos se ejecutó o no se ejecutó. Otro indicador clave es la evaluación de proveedores. Otro indicador es el número de órdenes de compras perfectos. Ahorros, a veces los departamentos de abastecimiento tienen indicadores de ahorros. en cuanto a la negociación que yo haga con respecto al costo de proveedores. ¿Cuánto pude ahorrar ni si es una buena negociación? Si de pronto tuve algún desconto financiero. Todo ese tipo de variables que me pueden apoyar. Ya un indicador interno es el análisis de gastos de los presupuestos. Podemos verlo en dos partes. Uno, el presupuesto de compra, es decir, para las ventas que el mes de febrero se presupuestaron un millón de dólares en compra. ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? ¿Y por qué? Y el otro tema son los gastos del departamento de comunicación. Y es lo que es súper importante que nos permite nosotros empezar a liderar y sincronizar es el porcentaje del costo logístico. Del total de costo logístico cómo está mi proceso de abastecimiento. ¿Cuánto pesa mi proceso de abastecimiento? Si ustedes se fijan en la primera diapositiva la que vimos de los costos aparece el porcentaje de procesamiento de órganos. Pero hay otro indicador que no es un abastecimiento que está en el proceso de centros de institución o los psicomovimientos que llamamos que son los días de inventario. Los días de inventario los manejan en los centros de institución pero en responsables de abastecimiento. Ese es un indicador que debe ser compartido porque el abastecimiento es el que nos llena los modelos y el que nos ayuda a mantener los días inventarios y los alimentos. Pero muchas veces el ministro no lo tiene en porcentivo y es importante tenerlo presente porque debe ser compartido. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacer? ¿Dudas o sí? ¿El indicador débil es el indicador de vida de inventario? ¿Alguna duda, tú lo tienes también? ¿Ustedes no manejan o no lo tienen hoja a hoja? ¿Tú el cojabier no lo tienes directamente contigo? ¿Y dónde lo tienes? ¿Qué proceso lo manejas? ¿No lo has visto en ella? ¿Ok? ¿Y dentro de tus diferentes procesos está el cabeza que el de tu centro se escucha? Javier, yo te estaba preguntando si el indicador de vida de inventario lo tienes por posibilidad dentro de tu proceso. ¿Ahora sí me están escuchando? Yo les preguntaba, a Javier le preguntaba si el indicador de vida de inventario lo tienes y a Álvaro le estaba preguntando si el indicador de vida de inventario que siempre tiene está, digamos, manejado en las bodegas o en los centros de distribución en qué parte de la cadena es como la persona responsable. Aunque lo ubica finanzas, sus finanzas siempre me va a ubicar vías de inventario por lo que es el flujo de caja. ¿Ok? Mira que tú lo tienes en bodegas de centros de distribución. pero el responsable es abastecimiento, los que compran. Entonces, es importante medir porque a veces ese indicador operativamente puedes hacer mejor, pero realmente el que el input de ese indicador es abastecimiento. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de gestión de la producción que es el otro megaproceso que vimos, ¿se acuerdan? De una manera rápida. ¿Por qué? Porque nosotros somos los directos, el proceso directo de lo que está en el mismo. Ah, ¿ok? Muy bien. cuando nosotros hablamos de gestión de la producción y por qué aquí vamos a verlo muy rápidamente es porque nosotros afectamos directamente la producción en cuanto a qué, en cuanto a qué. Como vemos acá, la base para producción son los pronósticos. ¿Quién hace los pronósticos? Cadenas y líneas. ¿Quién saca el plan de demanda? Nosotros. ¿Quién saca el plan de la oferta o los planes de producción? Nosotros. ¿Quién en su momento puede comprar los materiales primas? Nosotros. Entonces, fíjense que los afectamos directamente. Cuando hablamos de gestión de la producción lo que estamos diciendo es reducir o manufacturar una cantidad que se requiere para poder vender. ¿Cierto? Manejamos un concepto de balanceo de líneas es decir, la línea de producción debe estar organizada, sancionizada, balanceada, de los recursos que están tanto máquinas como personas trabajando, cumplan con las capacidades instaladas para poder cumplir con esos planes y esos científicos y manejan muchas filosofías de mejoramiento, las mismas que podemos manejar en cada un minis, ciclo, litigio, TPM. Muchos de esas también las podemos aplicar nosotros, pero también están muy enfocados a procesos productivos, ¿listo? Entonces todo eso lo podemos sustituir. También tenemos que tener presente que para producir podemos tener varios aniversos. Uno, make to stock, son productos para los cuales no tenemos demanda, los hacemos, los guardamos en almacenamiento y los sacamos a la venta, es decir, no tenemos una demanda fija, lo que tenemos make to order que es producción bajo pedido, ya tenemos una demanda establecida, el table to order es el producto previamente diseñado, que se tiene en un proceso de ensamble con una demanda, y todo lo que ustedes ven ahí es basado en los pronósticos, teniendo en cuenta la demanda, ya realizan los planes de producción. ¿listo? Entonces, tengo un pedido, produjo, necesito instalar, entonces hago el proceso de ensamble, o tengo unos pronósticos de un plan de demanda, con eso saco mis planes de producción y arranco a producir. ¿Qué indicadores se usan? Capacidad utilizada, costo de producción, capacidades utilizadas con respecto a mi capacidad real de instalada, ese de capacidad también lo podemos medir en cada suministro, con respecto a licencias de distribución que están diseñados para, no sé, sacar 50 pedidos por hora, 1000 pedidos por hora, en fin, el costo de producción que incluye toda la mano de la aldeja en directo el costo de material, en fin, todos los otros.